Tiene nuevos objetivos, nuevas metas por cumplir y una de ellas es revivir estos relevos que hace mucho tiempo se llevaban Pero que ahora AAA los revive para llevárselos a la gente Son relevos que han causado sensación y que ahora estamos seguros que volverán a causarla Además vienen los fabulosos contrarrelevos ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues los contrarrelevos se tratan Ramón Tú ya lo sabes, ¿por qué no nos platicas de esto? Los contrarrelevos Si los contrarrelevos pues son precisamente como el nombre lo indica Contra, los técnicos van a luchar como rudos Los rudos lucharán como técnicos Y pues ahora sí que los cronistas que narran como rudos serán técnicos Y los que narran como técnicos serán rudos Así es Bueno, y Goyo Núñez todavía no sabe para dónde, no sabe si ser rudo o técnico Dice que él se encuentra mejor en el bando de los exóticos Bueno, pues ahí está bien, siempre ha estado bien ahí Por lo pronto aquí a Latin Dover Exacto No le va nada bien que digamos Y suena ahí la music para Conan nuevamente, la música que identifica a Conan Conan y Octagon llevaron al gran Suzuki Allá los vestidores porque le pusieron una rebatinga enorme Y dejaron solo a... Aquí viene Conan Y es sorprendente la verdad La verdad es sorprendente La... pues el carisma que tiene este gladiador Y aquí llegan a ser de la suya Se arma la rebatinga arriba del cuadrilátero Los relevos atómicos en todo su esplendor Cuatro gladiadores de cada bando Ocho en total arriba del cuadrilátero Jugándose el físico Y viniendo a este escenario para agradar al aficionado Proyecta a la Fuerza Guerrera el giro Quebradura que le está colocando aquí Heavy Metal Contra la humanidad a Fuerza Guerrera Castigándose severamente Y aquí están los hombres de la gran, gran, gran rivalidad Este es... Coco, 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 Liso Y ahí viéndose pues en una situación bastante mal Este Carmelo Reyes no le entró el quita Se da en la mano contra el posto de la cara acá Y sale de la encordada Blue Panther Aparece Carmelo ¡Añeñe para que se eduque Conan! Ahí está Carmelo Reyes Cien caras El Corleone de Lagos de Moreno Jalisco Otra patada Ahí está Arriba de la humanidad de Conan Y esto es supremacía Aquí se demuestra quién es el mejor Nada, nada Ramón Solamente por la espalda lo puede agredir a Conan De frente no se le puede poner Ve Tiene mucha calidad Conan Tanto como la tiene Carmelo Y lo engancha perfectamente Y aquí la gente aplaude De nueva cuenta salen ahí buscando el encuentro Vamos a ver quién engancha a quién Se confía a Carmelo Y por detrás Con ese golpe a la nuca lo saca El cuadrilátero se queda buscando la salida Ahí Carmelo no sabe dónde quedó Y aquí mientras tanto las acciones siguen desarrollándose Bien, aquí viene Octagón Vuelta de reglete Pero ahí hay un foul Ahí Blue Panther faulió Faulió a Conan Nadie lo vio Parece que Tropicasas sí lo vio Aquí Esto está muy bien Esto sí está muy bien Estoy de acuerdo Tropicasas Qué bien está actuando La licencia a Tropicasas Cómo le van a quitar la licencia Cuando está aplicando el reglamento Como debe ser Ramón Ahí faulieron Entre la parca y Blue Panther a Octagón Mientras que Octagón castigaba A Blue Panther con una vuelta de reglete Quebradora La parca se acercó y lo faulió Eso no puede ser Ramón Aquí está encarando Fuerza Guerrera al Tropicasas Le dice que por qué no ve bien las acciones Por qué califica de esa forma Cuando no está seguro de los actos Esto está muy bien Ramón Esto está bien Bueno pues son rudos Tú ya sabes cómo son De vaguillos los rudos En Televisa Lo estelar es triple A Bien pues lo que pasa es que El Tropicasas Está inclinado a los técnicos Porque ahí está su hijo El Heavy Metal Por eso dice Ay a mi hijo no le peguen Ahora resulta que ya hasta Aparentesco le encontraste Y entonces el Tirantes Qué Es cuñado de la parca Y por eso los defiende No el Tirantes es justo En sus decisiones Es justo Es injusto y es tirano Bueno pues aquí Octagón quedó verdaderamente dolido Es que fue un faul terrible De veras A Mansalva Iba con toda la intención No solo de faulear Ramón Sino de lesionar A Octagón Y ahí hasta el camarógrafo Le llegó Un golpazo De esta fiebre de violencia Que se ve Ya está encarando Heavy Metal Ahí a la parca Pero falla la parca Bien que se quita Heavy Metal Quería sorprenderlo Pero el sorprendido es la parca Se están poniendo de acuerdo En esto que es Los relevos atómicos Que revive triple A Para ustedes Y mucha atención Porque pronto tendremos Los contrarrelevos Que como ya lo comentamos Si Ya lo comentamos Los rudos son técnicos Y los técnicos rudos Y además Sabes otra cosa Mi querido Ramón Relevos campeoniles Esto se trata De dos campeonatos Es decir Campeonatos contra campeonatos Esto va a estar Pero de lujo En 1994 Va a estar de campeonato Va a estar de campeonato Si Así que Amables amigos Sigan las transmisiones Que Televisa le lleva De la triple A Porque tiene Aparte de lo que ya le platicamos Muchas sorpresas más Que el licenciado Antonio Peña Tuvo a bien comentarnos Para que ustedes tuvieran El conocimiento Y obviamente Pues vean que Triple A Lleva por lema Eso de Renovarse O morir Y eso es lo que está haciendo Está tratando De que el público Siempre gane En espectáculo En deporte En todo lo que Esto implica Pagar un boleto Para venir a presenciar Una función de lucha libre Cuando aquí Corleone se equivoca Y sale fuera Del cuadrilátero Y se faulea Con la tercera Coraquilla Octagón Que enfrenta A el maestro Panto Bueno pues La primera No muy de tu agrado Mi querido Ramón Ya que perdieron Tus consentidos Pero fue la primera Vamos a los resultados De la segunda y tercera Aquí está Blue Panther Esquivando a Octagón El profesor De la comarca Lagunera El maestro Panther Con la evolución De este octagón Pues muy lúcida Ahí está nuevamente Aplicando el mismo Enganche Contra Blue Panther Lo pasa de largo Panther Aquí le está Para el rostro Al maestro Panther Contra la lona Ingresa ahora Heavy Metal Y la parca A ver que se le ocurre Ahora a Tropicazos No quiere que le toquen A su hijo Ni con el pétalo De una rosa Y la parca Se va a hacer cargo Del patada con giro Falla Y la patada Que pone Heavy Metal Contra la parca No falló Se la estampó En el rostro Ve usted La cara Donde refleja Heavy Metal El odio Que le tiene la parquita Aquí le mantiene la parca Vea la forma En que le vuelven A poner la patada Ahí en el rostro Ingresa Fuerza Guerrera Le dice Tú aguanta la risa Mi Latin Lover Yo con quien quiero Es con Conan Y ahí ingresa Conan Vea vea Hay ojeras de cotorro Hay ojeras de cotorro Y los niños lloran Cuando ven el rostro De Conan Hasta yo dije No Juro que me porto bien No 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 prometas algo Que no vas a cumplir Ramón Y como no va a estar enojado Ya se enojó Conan Y como no va a estar enojado Frente a estos Cuatro rufianes Que solamente provocan Ahí estaban calando Ve como no puede Ve no puede Debería De reflexionar Con Con Le supera mucho En físico y en peso Ve Conan Lo deja Que sea casaje Que sea casaje Ah Pero si lo logró tumbar Golpe de antebrazo Es Fuerza Guerrera ¿Quién creías que era? Agarran Golpe de suerte Esa es lo que yo llamaría Un chiripazo Aquí en el cuadrilatro Ahora proyectan A Fuerza Guerrera Lo toma Y en lo alto Ve como lo tiene Y ahora Lo azota Y como no Ve este es Conan En todo su esplendor Ve como queda Fuerza Guerrera ¿Qué decías Que era Fuerza Guerrera? ¿Qué? ¿Qué? Un buen luchador Lo es Pero en físico Si lo supera Vamos a ver aquí A Heavy Metal El Panther Ya lo mantiene ahí Rodillazo de Carmelo Contra la espalda De Heavy Metal Una variante De quebradora Podría ser esa Ahí Su papá Viste como Le estaba protegiendo Los tensores El Tropicasas Para que no estamparan A Heavy Metal No te digo Puras malandrinadas Se ven aquí Patada doble Para Heavy Metal Por parte de la parque Y Fuerza Guerrera Parece Latin Lover Que Carmelo Reyes Se ofreció Para darle un tratamiento Facial Y ahora se lo encarga Por un masajito A la parca Y a Fuerza Guerrera Dice Denle un masajito Para que se relaje Este muchacho Y aquí lo llevan Y ahí está Poniéndole el sello En la cara Dejándole La marca La marca Del calzado Pues dile a ellos Dice Ahí Conan No se dejan Luchar Y bla 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 Pero en fin Vamos a observar Que sucede Cuando Octagón Ya está en el centro Del cuadrilátero Aparece Carmelo Y ahí está Rodillazo Que le ponen Aquí a Octagón Patadas por parte De la parca Se queda Se queda Octagón Ahí tendido Junto con estos Cuatro Gladiadores Enormes Incorporan Proyectan Contra los tensores Y aquí están Haciendo la planchita Por parte de esta Que es Blue Panther Azotando De veras A este Octagón Y dice El Tropicazas Que le entre Conan Y Conan Se la piensa Porque el tirante Ya está por ahí cerca Heavy Metal Andaba también De metichote Ahora se ingresa Conan Fuerza Guerrera La dice a Carmelo Légale tú Y el Carmelo Dice Espérate Espérate Si ya sé Pero aguántame La risa Maniacón Y aquí llega La parca Por la espalda Al madrugueta Conan Y estos son los rudos Los hombres Que juegan Con la inteligencia Aquí están sometiendo A Conan A un Conan Que andaba crecidísimo Pisado ahí Para los dedos De las manos De Conan Y dice Ya no me pegues Ya no me pegues Ay se me va a caer El pelo Dice Conan Ay Ramón Que te pasa Ramón Están sometiendo De muy malas maneras Ahí a Conan Ahora si Carmelo Reyes Ahora si es poderoso Ahora si es el rey Ahora si se siente Mira a ver Siempre Nada Nada Si quiere presumir De musculatura Que le pregunta Conan Como le hizo Bueno pues aquí Patadas Que le están proyectando Contra El Conan Mira esto Con el puño golpeando Al pobre de Conan Ve Pobre Conan De veras Parece oso koala No 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 Pues ahí está Heavy Metal Sufriendo también Por la parca Conan sometido Por Panther Carmelo Reyes Simplemente observando Para cuando uno de sus compas Ocupa ayuda Va y se la da Aquí Heavy Metal Sale del cuadrilátero En el centro Se queda Conan Carmelo Panther Fuerza Guerrera Latin Lover Que no le ingresa La parca Cuidando el rancho El tirante Es ahí viendo Que se rinda Conan Y dice Aguantas la risa Conan Dice no Ya no la aguanto Te juro que ya No la aguanto Tirantitos Pero vamos a ver Que sucede Porque estos rudos Pues quieren acabarse Conan Porque es el capitán En una sola campada Y aquí se arma la rebatinga Sube Octagón Sube Heavy Metal Sube Latin Lover Intercambio de golpes Entre la parca Y Conan Aquí Octagón Se encarga de Panther Al fondo Vemos a Heavy Metal Descontando a Carmelo Reyes Mientras que Latin Lover Anda viendo Con quien va a oponerse Y es precisamente Con Carmelo Reyes Patada Filomena Que le aplican A la altura del pecho El golpe de antebrazo Contra Fuerza Guerrera Por parte de Heavy Metal Y aquí Conan Sometiendo a una parca Que quiere agarrarse del coco Pero se resbala Vea la forma de cocorrón Que le ponen a Conan Bueno pues aquí está Conan En su desafío Contra la parca Están enredados Con medio cuerpo Ahí fuera la parca Mientras tanto aquí Latin Lover Está humillando Al que se dice Que es el capo Este es el lleno Que la gente está Dando A Triple A Y que está situado aquí Precisamente En el Benito Juárez En el auditorio Benito Juárez De Zapopan Aquí está Como que ya la acción Se ha compuesto Un tanto cuanto Tuvieron una buena reacción Los técnicos Hasta el momento Conan Pues desgastado Porque fue el que ha hecho El gasto a lo largo De esta caída Mientras tanto Viene aquí Al arribo Heavy Metal Que es sorprendido Por el Profe Panther Lo azota Contra el La lona Y con Tirante Al brazo Prensa de muñeca Pero responde El chamaco Claro que sí ¿Qué te metes Tirantes? ¿Pero qué te metes? Estaba pegando con el puño Estaba pegando con el puño Eso reprime su actitud No puede andar Haciendo un referee Eso Ese no es su papel El troficazo se lo hace de tos Porque es su hijo Ya lo dijimos Sea lo que sea Ramón Eso es reprobable Eso no es función De un referee Eso no es función De un referee Jesús Zúñiga Vamos a ver aquí A fuerza guerrera Mire usted Este es un lleno De triple A Aquí en el auditorio Benito Juárez De Guadalajara Jalisco Donde miles de aficionados Llegaron a disfrutar De esta función Que está haciendo De super lujo Jesús Zúñiga Sí así es Mi querido Ramón Hay que visitar Ya no estás enojado Al otorrino al leringólogo Ya no estás enojado Ya sabes que Te perdono Mi querido Bueno Nos vamos con eso aquí Bien Con golpe de antebrazo Somete a la parca Que se le ha querido Subir a las barbas Este es el momento Que tiene que demostrar Conan Que porque es ídolo Porque es el luchador Del siglo XXI Viene en las evoluciones Equivoca la parca Y de nuevo Golpe de antebrazo Para poner en su lugar Para decirle De alguna manera A la parca Que con los ídolos No tiene por qué meterse La parca se ha convertido En un ídolo Pero para llegarle A la altura de Conan Le falta Bien Quería aquí molestar Este que es Blue Panther Pero bien Conan reacciona Ya era momento De que sometieran De esta manera Y ahora Con este paquete total Se están llevando A la parca Dos Rompe Vaya Por qué cuenta tan lento Tirantes Muy mal Te estás viendo Tirantes Y ahora Con toque de espaldas Se están llevando A Latin Lover Pero también rompe Antes de los tres segundos Y este es el lleno Y este es el lleno Del auditorio Benito Juárez La caravana triple A Como siempre provocando La manifestación De las multitudes Que se dan cita Para ver Esto que es La lucha libre El deporte más viril Dicen que es el jefe Aquí está Y metan una serie La caravana estelar De triple A El público Feliz Chicos y grandes Damas Caballeros Todos Al máximo Disfrutando De esta enorme función De triple A Gracias amigos Nos despedimos Hasta la próxima A nombre de la unidad Número 2 De Televisa Guadalajara Dirigida por el ingeniero Gabriel Herrán De Gregorio Núñez El productor Y de sus amigos Y servidores Jesús Zúñiga Y su amigo Ramón Castillo Moral Le decimos que tengan Muy buena semana Hasta la próxima